Hola, soy Eduardo y bienvenidos a My Send Journey. Ya empezó octubre y obviamente ya empezó el frito y había que estar planeando alguna selección de recomendaciones para otoño. Ya saben que me encanta. Yo creo que es de mis temporadas favoritas para tema de perfumes. Y obviamente me puse a pensar en alguna temática. Ya ven que me gusta proponerles algo distinto. Y a la hora que estaba viendo algunas selecciones de repente me di cuenta que había una selección que podemos llamar pues perfumes nuevos en mi colección. Casi todos sí son nuevos lanzamientos. Hay algunos otros que ya tienen sus saberes pero mínimo en mi colección son nuevos y va a ser el primer otoño o el primer octubre que los vaya a utilizar. Entonces pues para mí son algo nuevo y también son nuevos en el canal. Entonces pues bueno, me pareció una selección interesante. Ojalá te guste y te quedes todo el video. Bueno pues aquí atrás de mí tengo esta selección de perfumes que pues que estuve ahorita curando y son bastantes. Así que vamos a darle directo. Aquí tengo mi compu. ¿Por qué? Porque hay algunos perfumes que de hecho son nuevos en mi colección y no conozco las notas. La verdad es que a mí ya saben que eso no me interesa tanto. Obviamente ahorita les voy a decir más o menos que es a lo que me huele. Pero hay muchos que luego me dicen oye, ¿me podrías decir exactamente qué tienen? Entonces pues bueno, para tratar de cumplir con los dos mundos aquí estamos. Y a ver, vamos a ver casi así como de sacar bolita. Vamos a ver este perfume. Ay, bueno, este ya habíamos hablado de él en el canal. Pero señores, qué chulada de perfume. Esto se llama Oud for Happiness de Initio. Obviamente esta marca se ha hecho famosísima por su hermano que es Oud for Greatness. En este caso Oud for Happiness es un perfume que a mí me llamó mucho la atención porque todos los detalles son como con colores verdes y todo esto y decían que tenía cannabis el perfume. Señores, honestamente no le detecto yo mucho cannabis a este perfume y al contrario yo este lo siento como un perfume dulce, un perfume más gourmand. Delicioso, delicioso. Sí, sí me gusta. Yo sé que no ha tenido mucho amor en la comunidad y pues obviamente prefieren a su hermano Oud for Greatness. Pero aquí lo que tenemos es un perfume peculiar porque abre con algo cítrico como resinoso, inciensoso. yo pensé aquí como jengibre o en algún momento dado franquincienzo ya saben que da esta idea como un poquito más apinado. Luego baja a aquí sí me acuerdo perfecto que este perfume tiene regaliz. Oye, el regaliz yo la neta es que nunca he probado una raíz de regaliz. Sí he probado los dulcecitos estos dulces de Jaribo o esa madre pero más bien yo lo asocio con un tema como de anís. ¿No? Como anís especiadito un poco frío y un chorro de vainilla. Señores, me encanta este perfume. Es un perfume dulce. Es un perfume que conforme va pasando el tiempo todavía se vira siendo más dulce. Más dulce. Ahora, creo que y bueno y esto pudiera dar una referencia de si es un buen perfume o no tuve oportunidad de comprar un lanzamiento de Parfums de Marley que es exclusivo o era exclusivo de Harrods que se llama Haltan y o Haltane no sé y señores cuando yo lo probé pues ¿qué creen? Me brincó a una mezcla entre este perfume y For Greatness entonces pues ya que Parfums de Marley haya hecho como un híbrido de estos dos perfumes pues bueno si es un indicativo de que este puede ser una buena opción yo siento que para tanto otoño como invierno este queda muy bien performance a mí me parece perfecto sí, sí señores sí, sí me gusta sí me gusta en este caso bueno, a ver vamos a ver algo de notas aquí digo, creo que no hace falta decir mucho efectivamente miren si tiene jengibre tiene obviamente lo del regaliz vainilla dice que tiene oud señores no, bueno yo no lo considero un perfume de oud ok vámonos con otro uh, chulada señores chulada de perfume Santalpa o Rosa de Guerlain a ver esta colección la verdad es que vale mucho la pena que te eches un clavado que vayas a conocerla a probarla sí, tiene una gran desventaja el precio es exorbitantemente caro la calidad está ahí pero bueno eso ya depende de cada uno de ustedes yo podría decirte que de la colección el que más cae a lo que a mí me gusta de perfume fue Santalpa o Rosa este es un perfume como más bien de sándalo canela cardamomo en ese sentido chulada vamos a refrescar y también creo que este queda muy muy bien para otoño uh, buenísimo sí, buenísimo buenísimo algo sí, como podemos pensar en esta parte fíjense lo que les voy a hacer este arco con otro perfume que me gusta muchísimo que es Hombre Nomad de Louis Vuitton ubican cómo ponen esta rosa fría ligeramente ahumada bueno eso esa parte como de la rosa pero en este caso sí es un poco cálida traen esta cardamomo tiene vainilla canela muy elegante muy elegante fíjense que también he escuchado de otras personas que luego lo asocian con Santal 33 y ahí no, no, no o sea pudiera entender por qué pero porque obviamente tiene sándalo cardamomo el otro también tiene sándalo cardamomo pero para mí Santal 33 es un perfume mucho más sucio más juguetón no, este es un cuero sucio en este no, esto es un cuero refinado esto es elegancia un poquito más digo, perfectamente unisex pero mujeres esto, bueno creo que les va a encantar sí, 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 sí si con Santal 33 traes una chamarra de cuero nah, aquí traes un traje este, este está este está buenísimo a ver, vamos a ver qué dice que tiene Santalpa o Rosa efectivamente bueno, sándalo cardamomo ud otra vez no, no tanto mirra higo y notas de nuez pues ahí está también el higo puede ser que también con eso le está haciendo el los guiñitos a Santal 33 pero nah señores chulada chulada ok vámonos con otro miren este ahorita parece que estamos como en línea premium o comercial ya saben que yo no soy tan fan de Joe Malone pero este perfume lo conocí por mi buen amigo Rob del canal Primal Scents y él le encanta Joe Malone y en una pues ya casi va para un año o seis meses que nos juntamos y estuvimos probando perfumes el trajo este y señores que creen me gustó y me gustó muchísimo obviamente aquí lo tengo lo acabo de comprar oye performance todo esto señores yo realmente siempre los que he probado Joe Malone no ha sido lo mejor justamente este no he tenido oportunidad de probarlo este va a ser de los primeros que vamos a estrenar en este mes pero que bueno que bruto está buenísimo si si está muy bueno es un perfume de cuero ahumadito obviamente el nombre se llama Bronze Wood and Leather entonces ya te está hablando de un perfume de cuero no amaderado Bronze Wood no sé no sé si se quería decir ébano no pero está muy rico si te gustan los perfumes en el estilo de hombre leather en el estilo de Toscan Leather ojo 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 nada que ver pero si te gusta ese estilo este te va a gustar porque se va un poquito más frío un poquito más ahumado está delicioso el cuero fíjense que me recuerda un poquito hacia donde va el cuero de Indopte que ya sabes que a mí me encanta hacia allá da ese guiñito y vamos a ver que tiene este perfume a ver como notas chuchuchum bueno dice que tiene toronja humo enebro cuero vetiver tampoco te dan gran cosa me gustó señores me gustó este va a ser de los de ojalá el performance sea bueno la verdad es que todos los perfumes de John Malone me gusta como huelen pero repito mi experiencia ha sido que no me duran tanto es por eso que mi favorito que es Dark Amber and Ginger Lily compré el perfume y compré el aceite y entonces te pones el aceite luego te pones el perfume y bueno ya con eso quedas bien pero hay muchos te van a decir oye y tener que comprar dos productos para tener un performance y tampoco bestial entonces entiendo entiendo mucho lo que la gente diría señores disculpen se me cortó el celular pero bueno estábamos terminando John Malone continuamos por ahí de hecho le tenemos que meter un poquito de galleta porque faltan bastantes perfumes entonces bueno vámonos con este que es un perfume árabe la verdad es que ahorita voy a a tener que leer por ahí el nombre porque no está rarísimo bueno la marca se llama Nabil y el perfume se llama Magater no sé cómo se pronuncia yo le digo el perfume del camellito y señores este perfume lo conocí por Omar de Entre Perfumes después de hacer un programa de Noir vinieron a la casa probamos perfumes y señores este me encantó es todo el estilo de los perfumes que me gustan oscuros azafranito en este sentido miren notas a mí me dice que tiene rosa pimienta rosa canela oud sándalo cuero y madera de guayac pero yo más bien a lo que detecté este es un perfume azafranadito un perfume sucio un perfume ideal para esta temporada sí 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 uff 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 qué buen perfume qué buen perfume y fíjate que no menciona pero yo aquí siento algo alcanforado como menta me viene muchísimo a la mente un perfume de Dua Fragrances que se llamaba ahorita les voy a poner el nombre porque no es un clon es una de sus composiciones originales y justamente estaba inspirado me acuerdo que en una noche en el desierto árabe que estás entrando y hay dátiles y hay un postre especial que dicen y una bebida que tiene como menta bueno esto está buenísimo esto está buenísimo oye es la mejor calidad se sienten los mejores ingredientes no no sí tiene este dejito un poquito más pues en este estilo de perfumes ahora potencia esto esto está madre sí son radioactivos esto esto está fuertísimo pero señores huele muy bien hijo sí sí huele muy bien ok ok este quiero decirles que lo compré nada más dado a la a la a que vino mar me compré este y salía otro con una águila ahí que también está bueno pero bueno este también es uno de los que vamos a tener que poner a probar en piel ahorita pero lo que les digo esta madre está así casi casi sí sí está sí está fuerte ok vámonos con esto de aquí vámonos a ver otro nuevo en la colección este acaba de llegar de hecho la marca la estoy descubriendo pero de este aromita que lo destapé y dije wow creo que queda perfecto para ahorita para esta temporada y se llama oviletut ya sé me está mal matar como lo estoy pronunciando pero vean que padre está por eso quise traer la cajita esta es una cajita de madera pero magnética entonces la puedes agarrar así no les pasa nada y bueno vamos a dejar esto acá tenemos la botellita café señores esto yo lo conocí en milán ahorita que estuvimos y me encantó ellos pues de hecho ya de ahí les mandé un correo les dije oye te acuerdas este que me gustó no sé qué por algo no sé si vieron ahí la foto me dijeron este es el que te había gustado bueno vamos a ver sí buenísimo y ya me acuerdo porque lo puse en esta selección este podría estar más del lado de acá porque justamente lo que yo te quería decir es va en este sentido elegante en este caso es un perfume aquí sí de rosa con un fondo de azafrán con un fondo de incienso un fondo sucio creo que ya te viste contado un poquito la temática que me gusta utilizar en este en este clima hijo delicioso sí sí delicioso me viene a la mente asociaciones para que puedas tratar de de entender hacia dónde va la composición tipo more than words pero pero no y por otro lo podría decir bueno Ud Satin Mood de Francis Curdillán pero tampoco porque ese es muy dulce y tiene muy presente está casi jalea de de frutos rojos señores muy bueno y esto sí pues ya tendremos que ver qué sucede qué se trata me encantan estos experimentos porque aquí sí vamos a ponernos a conocer todo lo que hay a ver notas dice que tiene toronja limón rosa azafrán patchouli sándalo muy minimalista lo están poniendo me encanta va perfecto ok vámonos con otro que ya les presenté y aprovechando que ahora estuvimos en Milán fue guia 1833 o 1833 este perfume se llama arábica y señores es una chulada aquí vas a encontrar café tabaco vetiver no aquí ni siquiera necesitamos ver la compu porque cuando fui eso es lo que tiene y no sé si viste un programa que hicimos en vivo del programa noir en el museo mupe que es de hecho donde vamos a llevar a cabo mexent el 19 y 20 de noviembre y les llevé este perfume y todos se volvieron y todos se volvieron locos y con justa razón este este si ya lo he usado este estaba esperando nada más ahorita quisiera un poquito más de frío ya para empezar a usar joya chulada wow me encanta es un perfume resinoso es un perfume si de café pero caray yo en estas tres notas que te digo aquí tendrían que meterle algo de incienso algo de resinas porque tiene muchísimo el café no se siente gourmand no se siente una taza de café o cuando estás moliendo café no pienses en acro de away no es un café como más especia más como cuando todavía igual y no está tostado el café o están empezando a tostar el café no sé si se acuerdan en Starbucks hace algunos años tenían como que los tres los varios procesos del café desde que estaba verde hasta que llega a estar tostado bueno en un punto intermedio hazte de cuenta joya joya no no gastemos más tiempo porque les digo faltan un chorro ok chulada señores Roxbury de Aton Aton es un chavito de 21 años él es el hermano de Adam el de Aresh Ledore no sé cómo se pronuncia obviamente los dos comparten esta idea de hacer los perfumes haciendo ellos sus propias cinturas y Aton salió al estrellato cuando trabajó en tandem con su hermano para lanzar Manly esto fue si no me equivoco hace un año y medio de ahí dijo ok yo ya voy a hacer mi marca y sacó una marca así se llama como su nombre Aton está Roxbury está Bright Lights y está Patchouli Live este señor este señor joyiza o sea wow 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 pero si te tiene que gustar este tipo de perfumería más indie un poquito más oscura pero no está retadora no está rara no es de puta madre quien se puso la va no nada de eso este es un perfume que está basado en un patchouli que está añejado desde el 97 y yo me acuerdo que cuando hablaba con Aton me dijo no no lleva años añejado el patchouli y yo así de brother en el 97 y yo estaba en prepa tampoco yo sé que para ti tú igual tú habías nacido pero no manches ¿no? bueno en fin a mí me dio mucha risa y señores tienes este patchouli tienes tabaco tienes oud tienes castorium es un perfume que no te puedes poner en ropa blanca es un perfume que sí sí te va a manchar ahorita quiero ver el jugo es como café o sea como una taza de café así o sea es denso no sé si lo pueden ver o sea esto como huele no 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 joya joya y fíjate el patchouli como funciona aquí es un patchouli qué delicia qué delicia de perfume este es un patchouli que se huele al canforado yo siempre he pensado que el patchouli lo puedes encontrar en esta parte más de tierra mojada de oscuro ¿no? o la parte francesa polvada coromandel pero justamente con el uso de este patchouli tanto en este perfume como en el de patchouli me di cuenta que está utilizándolo como darle un tema al canforado y hace todo el sentido porque recordemos que el patchouli es primo hermano de la menta de hecho la hoja es muy parecida los dos tienen esta propiedad fresca al canforada entonces tienes esto pero un fondo profundo de tabaco tabaco agripicante oud oud hijo joya joya este otoño o invierno quedaría muy bien no tienes problema en cuestión de que te vaya a saturar o nada de hecho aquí yo podría decirte que dado que utilizan puros ingredientes naturales no son bestias de proyección duración esto te lo pones a la ropa no se le quitan nunca pero yo no sé si este tipo este tipo de perfumería si le pusieras hizo y super y ambroxan y este tipo de cosas y entonces si ya brincan pero a la hora de utilizar pues aceites esenciales como que no brincan de la piel pero duración bueno increíble ok de aquí vámonos con otro chulada otro de rosa perfecto para otoño sería Shem de Nishane señores este es uno de los tres de esta colección donde está Maná está Nefs está obviamente Shem y señores esto es un perfumazo oye es un perfume que es que te puedo decir me recuerda algunas cosas si fíjate que y ya lo he dicho creo que en el video donde hablé de este perfume me recuerda un poco hacia donde va Shura de Rasasi pero bueno en este caso es un perfume mucho más elegante y la rosa es muy fuerte es una rosa casi caramelizada como dulce muy peculiar hijo de su madre hijo de su madre si si es muy bueno si si es muy bueno si si lo recomiendo ampliamente miren vamos a ver que dice que tiene Shem rosa geranio cardamomo cipriol ámbar cuero elemi vetiver yo en este te diría rosa 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 y si este tema sucio al fondo si si joya joya ok de aquí vámonos con otro que ya pronto tendremos que hablar de los tres de esta colección me encanta Encelade de Marcuanto Ambarro este fue el lanzamiento de este año de hecho yo tuve oportunidad de comprarlo ahorita que estuve en milán porque lo acababan de lanzar y señores eh hijo no ya no recomiendo hacer compras ciegas pero madre santa es que es que esto este o Ganymade eh que te dijo ah no 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 que no 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 tiene madre no tiene madre eh es un perfume dulce floral por un lado se siente como si tuviera vainilla pero fría por el otro pareciera que tuviera nardo jazmín nada nada femenino no de hecho les voy a decir algo yo cuando probé este perfume si me trajo a la mente nudiflorum de nasomato o charay de sara baker pero esto en una en una cuestión mucho más dulce de hecho tiene un dejo como de como de plátano plátano no lo piensas en la fruta fresca sino más maduro más en en un pan de plátano en un pastel de plátano este dejo que da dulzón con como con nuez y tiene este fondito que es lo que te digo vainilla vainilla fría medio baccarat rouge por ahí no 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 joya 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 y performance señores ay aquí sí y fíjense las notas no tienen acá cuando las ves jorce les digo prueben los perfumes olvídense de las notas dice que o sea tiene ruibarbo vetiver sándalo tonca cedro o sea me dices eso el ruibarbo no sé si se acuerdan en varios perfumes hace como dos años estuvo de moda hasta en los de mugler lo metieron pues no sé no no joya de perfume joya de perfume ya vámonos de aquí ok vámonos con uno de patchouli ideal para otoño octubre como quieras patchouli patchouli behold de gallagher este perfume lo conocí gracias a mi amigo Juan de huéleme mucho un día mijo si no has probado esto necesitas probarlo y señores madres que delicia de patchouli este es un perfume fuerte es un perfume chocolatoso o sea es patchouli chocolate pero el chocolate se huele saladito se huele como vitamina B como cuando digo que huele a calcetose que era un era un un polvo de chocolate para hacer como leche leche con sabor a chocolate tipo Nesquik o así pero tenía muchas muchas vitaminas y minerales añadidos entonces olía ligeramente vitaminoso pero con chocolate hazte de cuenta este tipo de patchouli este tipo de chocolate como que encuentras en el Renier en Genius por ejemplo pero tienes el patchouli hijo joya ok esta marca también pronto tendremos que ir conociendo más ya sé que lleva muchos años en el mercado pero no había tenido oportunidad de conocer y es de costume nacional este es el Eau de Parfum tengo entendido que hay un Eau de Toilette hay algunos amigos que me dicen que han tenido los dos y que son muy parecidos etcétera etcétera hay algunos que prefieren estos hay otros que prefieren el EDT pero señores me pareció increíble esto es una marca que de hecho yo me dejé ir por una reseña de Sebastián del canal de Perfume Guy y él habla de esta marca como diciendo esta es una marca comercial nicho porque si en México bueno en Estados Unidos yo tampoco la había visto y entonces la podremos considerar como más nicho porque pues no la encuentras tengo entendido que en Europa si es más más conocida más pues más mainstream entonces por eso tiene esta esta cuestión como si fuera pues comercial pero señores el aroma está delicioso pero delicioso delicioso y seguramente mientras hablo me han de decir Eduardo claro de toda la vida hemos probado varios bueno para mí no hijo de su madre joya 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 este es un perfume sándalo especias sándalo cardamomo hijo hijo está buenísimo está buenísimo este sí te podría decir obviamente un perfume como su nombre lo dice sí masculino no creo que sea algo que a alguien le vaya a llamar la atención pero no siento que sea un perfume comercial o sea sí se siente distinto hacia donde va creo que este tipo de composiciones la se ha olido en algunos otros perfumes nicho me parece increíble y el precio señores increíble más entonces bueno vamos a ver qué dice de Ohm a ver si por aquí lo tengo fíjense parece otra vez recurrente el cardamomo está aquí con todo cardamomo toronja canela pachuli vetiver sándalo labdanum buenísimo ok ok vamos a ver necesitamos ser un poquito de espacio ustedes disculpen Pepe quiere participar en el video bueno ni hablar a ver vámonos por acá aquí vamos a presentar dos al hilo para también acelerar esto un poco y son dos perfumes de Tom Ford ideales para esta temporada y son nuevos en mi colección uno es Toscan Leather en su versión intense yo nunca tuve la posibilidad de comprarlo cuando estuvo aquí en México y lo conseguías entonces ahora tuve que pagar casi casi con sangre esta pequeña botellita la mandaron de Estados Unidos ni siquiera estaba nueva en un parcial bueno que les puede decir vale la pena si definitivamente si te gusta Toscan Leather este te va a gustar muchísimo cuál es la diferencia con Toscan Leather aquí aparece la mirra es un perfume es Toscan Leather pero con incienso Toscan Leather ligeramente más dulce ¿por qué? porque tiene Davana pero no manches wow y el otro este sé que no es nuevo sé que salió posiblemente el año pasado yo no lo tenía y no sé si lo voy a pronunciar bien Ebenefume Ebenefume este perfume también fíjate que justamente Sebastián habla muy bien de este perfume y igual he influenciado un poquito con él él decía que el performance no era lo mejor y concuerdo un poquito sin embargo creo que no todo lo que puedo presentar tiene que ser bestia o puede ser bestia porque hay gente que no trabaja en su casa y que puede ponerse The Night en un martes a las 11 de la mañana pero sí te puedes poner este perfume es un perfume amaderado ahumado y está hecho por Rodrigo Flores Rue y señores es una joya oye parecido a alguna composición de Rodrigo si te gusta Humo de Chinu vas a encontrar por ahí algunas algunas similitudes pero con un poquito más elegante más en este tema no tan no tan Coyoacanesco no tan de 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 chamán como yo creo que pretende serlo en Humo aquí es un poquito más elegante de verdad si te gustan los perfumes ahumados amaderados vale la pena pero sí debo decir el performance es más adecuado a un tema de oficina yo esto no lo utilizaría por ejemplo para ir a un antro no para nada no ok ya nada más quedan cuatro marca nueva también estoy conociendo Oman Luxury y señores aquí yo les quiero decir que cuando estuve en Milán gracias a Esther de Wonderland me dijo Eduardo ya conoces algo de Oman Luxury y le dije no mejor necesitas ir ahorita no conocía la marca fui probé y me encantó ellos de hecho pues qué te puedo decir o sea estuvimos tratando ahí de platicar a ver qué hacíamos no sé qué y señores este perfume a mí bueno me encantó se llama Anham y otra vez si van a decir otro refrito ya es usito rosita azafrancito utcito bueno pues lo que me gusta a mí y de verdad señores guau qué bruto qué delicia ahora conforme he estado yo hablando con más amigos me dicen no es que Eduardo ya probaste este pero no tienes que probar los demás ya estoy en en un tema de conseguirme algunos discovery sets y algo y conocerlo pero señores de momento este perfume yo se los puedo recomendar muchísimo y déjenme ver qué dice como notas miren tiene manzana azafrán clavo geranio orris cedro cuero vainilla benzoína y ámbar gris delicioso es un perfume amaderado ligeramente amargo y vas a decir cómo que el amargo pues está muy peculiar no sé si algún día has probado uno de estos licores no sé vamos a pensar no Campari pero un amaretto un amaro un amaro no amaretto un amaro italiano que están basados en cáscaras con clavo con resinas con algunas cositas da una sensación amarga bueno pues aquí la vamos a detectar y entonces quedas como en un perfume amaderado como con cuero frío delicioso señores o sea de verdad de verdad de verdad delicioso denme un segundito es que están tocando la puerta voy a necesitar cortar denme un segundo señores bueno ya perdón por la interrupción pero pues esto pasa cuando estamos haciendo un video largo pero no pasa nada estamos aquí entre amigos de todos modos ya estamos acabando les quiero presentar este perfume de Soud que se llama Yadab señores este perfume es una chulada y tengo entendido que hay varias presentaciones esto es el néctar pero puedes encontrar el eau de parfum y si no me equivoco hay como una concentración un poquito abajo yo aquí ya saben pues me fui por lo más por lo fuerte pero señores esto es una chulada y otra vez si ya estoy recordando porque estoy en la misma temática hijo que delicia si si que delicia señores otra vez es un perfume de sándalo especiado y si creo que esta colección se va a llamar sándalos cardamomos rosa estamos en ese sentido señores es una delicia y fíjate que esta es una marca que yo creo que quisiera profundizar más no he tenido oportunidad de hacerlo este lo conocí en casa de un amigo y ahí dije no necesito pedirlo ya lo pedimos y venga señores este obviamente les tengo que hablar después de performance y les tengo que hablar de algunas cosas pero vamos viendo notas y a ver que dice que tiene madera especies especias notas florales yo pienso que es la rosa y tiene whisky ok el whisky así como que tal no lo siento yo lo siento más hacia sándalo hijo hijo que chulada aquí si me si me permiten ven que les dije que este perfume no tienes ningún problema creo que nadie te va a decir nada esto sucede o va un poquito en este sentido absolutamente delicioso absolutamente delicioso y pues bueno señores en este caso a ver este va a ser el primero de muchos videos que seguramente vamos a estar haciendo con la temática de otoño en este caso quise enseñarles algunas sugerencias que son perfectas para mí para este clima y que en este caso obviamente yo este video se los estoy diciendo a ustedes pero también es para mí porque esto es lo que yo voy a estar utilizando porque quiero conocer estos perfumes además de utilizarlos que siempre me gusta utilizar en estas épocas como Barahonda y otras cosas pero ya chole si te vuelvo a decir oye otoño Barahonda pues así Eduardo te encanta sabemos que te encanta en otoño por eso como que quise presentar algo así díganme si les gusta este tipo de selecciones obviamente podemos agarrarlo con temáticas podemos irnos con algunas notas con algunas cuestiones pero bueno hace tiempo no hacíamos un videíto larguito teníamos algunos de los singles nada más entonces pues espero que les haya gustado ya saben que cualquier otra duda comentario lo que quieran me lo dejan en los comentarios y pues nos vemos después cuídense chau 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 Gracias.